¡Uy! ¡Fuera, fuera! ¡Mano, se ve, eh! Mira el cielo arriba Ahora se ve ¡Cógelo! ¡Está grabando! ¿Lo ves bien? ¡Viro! ¡Andu! Para arriba no importa vallas, lo que hay aquí Vamos a gastar esto, vamos a gastar esto, todo lo que hay abajo Y como último Arriba Vale, para no caminar tanto ¿Has visto el tornado? Sí Ven aquí, mami Sí Venga, mami, ya está, hombre Vamos a frenar Vamos a frenar, ¿no? Vamos a frenar ¿Capa aquí? ¿Capa allá? ¿Capa aquí? ¿Capa allá? ¡Calla! ¡Vine cap aquí! ¡Deus sagrado! ¡Vine cap aquí! ¡Ahí! ¡Ahí antes es menos fácil! ¡Ahí antes es menos fácil! ¿Ah? No, pero cada vez que se acercan a la costa, pierde fuerza Sí Tiene menos fuerza Tiene menos fuerza ¡Ahí, a la costa ¡Ahí antes es menos fácil! ¡A la costa, pierde fuerza! ¡Ahí! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.